Jamás pensé cuando era niña que después de aquella desastrosa devaluación en los años 80s que significó y que sigue significando tanto en mi vida, después de esa devaluación lograría desarrollar la fortaleza y el sentido de las causas que mi señora madre me inculcó para traernos el día de hoy a este futuro. Gracias a esa fuerza es que hoy estoy aquí lista y estoy dispuesta para tomar las mejores decisiones para Chihuahua. De aquella experiencia de hace, fíjense, más de 33 años, aprendí que ante la adversidad es necesario entregar todo. Es necesario entregar el corazón, es necesario entregar las capacidades, es necesario entregar el esfuerzo de todos, todos los días para cambiar la realidad de aquellos que amamos y por supuesto también de aquellos que no conocemos, pero que sabemos que también pueden ser perjudicados por las malas decisiones de un gobierno, porque sabemos que las decisiones de los gobiernos impactan, para bien o para mal, pero que impactan. Y por eso estamos aquí hoy, estamos listos, dando un paso más en este camino por nuestro querido Estado de Chihuahua. Y digo estamos porque lo estamos haciendo juntos. Quienes me han acompañado durante mucho tiempo y quienes han ido sumando sus voluntades a este proyecto, cosa que agradezco, gracias, porque este ánimo compartido que hoy se siente es el ánimo que surge de saber que juntos, con solidaridad y con mucha esperanza, podemos hacer que la vida de nuestros conciudadanos mejore. Que la política, lo tenemos muy claro, no debe ser una tarea de ambición y mucho menos de odio, sino un esfuerzo de profunda caridad para lograr que el prójimo jamás tenga que padecer de la miseria. Y ya lo hemos vivido. Aquí en el sur de la ciudad de Chihuahua, en la colonia Vista Cerro Grande, que ustedes saben que es la zona más marginada, desgraciadamente, de nuestra querida ciudad, ahí es donde vive Silvia, una mujer de 34 años aproximadamente, y que apenas alcanzó a terminar la educación primaria. Una mujer que conoce la carencia, pero que sobre todo conoce la precariedad. Y que ha experimentado la frustración de acercarse muchas veces a pedir ayuda ante diferentes instancias de gobierno, y siempre, distintamente, ha sido ignorada. Silvia es madre soltera de dos adolescentes, de Irving y de Juan. Y nunca, nunca olvidaré aquel rostro, aquella mirada de Silvia, cuando sus condiciones de vida mejoraron. Y es por eso que hoy estamos aquí, y déjenme contarles por qué. Silvia vive en esta colonia, en el sur de la ciudad, desde hace más de 20 años. Ella, como tantas personas en todo el estado, han experimentado ese dolor que proviene de la indolencia y de la omisión de los gobiernos del pasado, de todos los colores y de todas las ideologías. Ella vive en una casa con techo de lámina, vive con una calle sin pavimentar, viviendo al día con las limitaciones de un empleo con salario mínimo. Y esta madre de familia ha vivido esta terrible angustia de sentir que está sola, que no cuenta con nadie para alcanzar su más grande sueño, que es un sueño tan legítimo como el de todas las mujeres en nuestro país, que es darle a sus hijos oportunidades, como en la educación, como en los trabajos, con seguridad para crecer, vivir y trabajar en paz. Durante años pidieron agua potable y se les lavó. Durante años pidieron alumbrado público y no fueron atendidos. Durante años pidieron espacios dignos y seguros para sus hijos y recibieron terrenos baldíos en los que solo había tierra, desolación y delincuencia. Y ahora la historia de Silvia representa la gran importancia que tiene la decisión que pronto tomaremos los chihuahuenses. Estamos en una etapa difícil como Estado y como nación. Las malas decisiones han provocado la pérdida de muchas, de muchísimas vidas y también de muchos empleos. Y además la inseguridad se ha elevado como nunca en la historia de nuestro querido país. En todo Chihuahua se puede sentir el abandono de las acciones de gobierno y sobre todo la traición. La traición a los intereses de los chihuahuenses y muchos que como Silvia necesitan el apoyo de aquellos que los juraron proteger. Bueno, pues tantos como Silvia se han visto desprotegidos y se han visto sobre todo decepcionados por su indiferencia y su omisión. Pero también quiero decirles y quiero recordarles que en Chihuahua hoy en día se siente, y una servidora lo siente. Hay una gran ola de esperanza provocada por historias como la historia de Silvia, que a pesar de todo el dolor que le causaron esas malas gestiones del pasado, en los últimos años pudo ver cómo en su ciudad, en Chihuahua, la voluntad política pudo transformarle la realidad. Poco a poco pudo ver cómo las calles se fueron transformando, transformándose con pavimento y con alumbrado público. Sus hijos tuvieron por primera vez la oportunidad de tener una beca educativa, así como de practicar deporte en el corredor más grande de la ciudad, con una infraestructura funcional donde antes solo había tierra, y sobre todo con una permanente presencia de la autoridad para mantener la paz y ayudarlos a sacar lo mejor de ellos mismos. Pues nunca olvidaré el rostro de Silvia el día que por primera vez pudo ver agua potable correr de la llave de su casa después de haber esperado por tanto tiempo, por ese servicio tan esencial. Ese día específicamente volví a confirmar la razón de ser de la política y confirmé también de forma muy contundente mi permanente deseo de entregarlo todo por generar este tipo de resultados ante la población. Así como Silvia, hay muchos chihuahuenses que recuperaron la esperanza porque han visto la voluntad de hacer que las cosas sucedan, han visto que sí se pueden generar resultados y por eso ahora ponen su esperanza en este proyecto para seguir construyendo juntos ese futuro que todos anhelamos y sobre todo para llevar con ilusión y con alegría el mensaje del que los chihuahuenses podemos, con trabajo común, mejorar nuestro entorno. Desde Ciudad Juárez hasta Ciudad Jiménez, desde Cuauhtémoc hasta Uginada, desde Nuevo Casas Grandes hasta Parral. Todos, absolutamente todos, pueden mirar las historias de chihuahuenses como Silvia y eso, esto renueva profundamente la esperanza de los chihuahuenses. A todos ustedes quiero decirles el día de hoy que esa esperanza es nuestro motor, es mi motor y que no los vamos a defraudar. Esa esperanza es compartida en todos los rincones de Chihuahua, sin límites ni regionalismos y con la plena conciencia de que en los 67 municipios hay un dolor que debe ser atendido y hay un dolor que puede ser evitado. Existe una fuerza más grande que aquella que mueve a quienes quieren destruir. ¿Y saben cuál es esa fuerza? Es la fuerza decidida y auténtica de responder a la perversidad con el bien. Es la capacidad de que un gobierno propicie el encuentro y no la confrontación. Es un estilo de gobernar que aliente a sumar a quienes ayudan a los más necesitados y a los más maquinados. Porque solo viendo unos por otros compartiendo es como lograremos nuestro propósito. Por eso hoy, más allá de las decisiones partidistas y de las posturas personales que por supuesto respeto profundamente, hoy quiero convocar a todos los chihuahuenses a unirnos en un credo por nuestra tierra, por nuestra querida tierra que nos está pidiendo urgentemente actuar. Un actuar de acuerdo al fino y profundo sentido de comunidad. Esa comunidad que forjó a este estado fuerte, fuerte y grande, a partir de la pobreza del desierto, pero con la inmensa riqueza del carácter chihuahuense que como muestra la historia, nos hace y nos ha hecho salir adelante y nos hará salir adelante. Llamar a la unidad es una línea común del discurso político, pero buscar una alianza de lo mejor de la población y de la política no es común ni es sencillo. Pero definitivamente, hay que decirlo, es lo mío y es mi vocación. Y en este momento tan crucial que nos ha tocado vivir, quiero convocar a todos los sectores, a todos los grupos, a todos los hombres y mujeres de bien en cada rincón del estado. Es necesario, muy necesario, que dejemos la polarización y la confrontación. No podemos dejar a nuestro estado en manos de los populismos irresponsables que pretenden gobernar con ocurrencias. Estoy segura de que sí podemos generar un entorno más solidario y la solidaridad es justamente esa determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos y cada uno, para que todos seamos realmente responsables de todos. Ver los ojos de personas como Silvia, cuando el trabajo de la política les transforma, les da sentido, ese es también mi sentido de vida. Y por ende, ese es el sentido a todo lo que una servidora hace. Eso, ese rostro de Silvia y esa esperanza de que más chihuahuenses puedan salir adelante, es lo que manienta, saber que estamos aquí y que somos capaces de transformar en comunidad las miradas de millones de chihuahuenses. Quiero decirles que defenderemos juntos esta causa. Defenderé esta causa. Defenderé Chihuahua de la injusticia y de la indolencia. Ninguna calumnia, ningún ataque, ni siquiera aquellos orquestados desde el poder, aquellos que vulneran nuestras instituciones, van a poder frenar ese ímpetu con el que hoy, el día de hoy, arrancamos. A todos los chihuahuenses les digo que son mi principio y mi fin. No tengo absolutamente mayor responsabilidad en mi vida que ustedes. He decidido dedicarme de lleno a esta vocación de servicio. Es una decisión que he tomado con plena libertad y con todo el amor del que soy capaz. Hoy me presento ante ustedes, ante los chihuahuenses, mirándolos de frente, con la conciencia tranquila, poniendo a la disposición de todos mi vocación y mi experiencia. Pero sobre todo, mi entrega con el alma llena de ilusión y alegría por imaginar el trabajo en tierra en cada calle, casa por casa, reconociéndonos como personas, como hermanos que somos y mejorando siempre la vida del otro. Estoy convencida de que con la determinación de todos, en seis años, se nos van a ir muy rápido, vamos a mirar al pasado, vamos a recordar el día de hoy y nos sentiremos profundamente orgullosos de poder contar muchas historias más como la de Silvia. Historias de personas que descubrieron que no importa cuán grandes sean los retos, si hay alguien que está luchando con toda su fuerza y con su capacidad por ayudarles a tener una realidad más feliz. Quiero decirles gracias de todo corazón, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar el día de hoy presentes. Marco Cortés, mi querido presidente de Acción Nacional y mi querido amigo, gracias por acompañarme no nada más ahora, sino en los últimos 25 años de vida. gracias por compartir conmigo tu experiencia, tu talento, hasta los recuerdos de cuando éramos vagos y ya no podemos ser vagos. Gracias, mi querido Marco. A don Jesús Zambrano, gracias Jesús, presidente del Partido de la Revolución Democrática, gracias por acompañarnos. Estoy feliz de poder coincidir en esta elección y de poder decir que soy tu candidata. Muchísimas gracias. Y aquí en el Zoom, ahorita estaba viendo, está el expresidente, el licenciado Vicente Fox Quesada, está también la licenciada Josefina, la senadora Josefina Vázquez Mota, está también la expresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, el presidente de la NAC, Enrique Vargas del Villar, el ingeniero Enrique Terrazas Torres, mis amigas del colectivo 50 más 1, a la licenciada Angélica de la Peña, el ingeniero Samoy Calich, gracias a todos y cada uno por su apoyo y acompañamiento aún en la distancia. Agradezco también a mi gran familia panista en todos los rincones del Estado, así como a mi gran equipo, a mis amigas, a mis amigos, gracias por acompañarme el día de hoy de forma presencial y gracias al Instituto Estatal Electoral. Gracias a muchos más que siguen esta transmisión en Facebook. Estoy segura de que todo este ánimo que hoy vemos de manera virtual, lo vamos a ver y lo vamos a contagiar de forma positiva, con mucha alegría, llegado el momento en todo el Estado. Muchísimas gracias y vamos a darle que tenemos muchísimo trabajo por delante, con mucha esperanza, pero también tomados de la mano con mucha solidaridad. Gracias a todos, enhorabuena, nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.